Regidores y directores departamentales del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís por el Partido Revolucionario Moderno PRM se reunieron al presidente de la entidad y también diputado Olmedo Cava para según él dar seguimiento a agendas de trabajo. La reunión se realizó luego de que a finales de la semana pasada se presentara un impasse en el cabildo en el que estuvieron involucrados el alcalde Alex Díaz y los regidores. Sobre este particular Cava les restó importancia al considerar son situaciones propias de sus funciones. Bueno, nosotros apenas estamos iniciando la reunión. Las informaciones que tenemos es de que hubo algunos males entendidos con respecto en cuanto a la forma, no al fondo. Que estaban pidiendo un informe, eso es normal, los regidores pidan lo que es la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento. Eso es normal y para eso que ellos están ahí, para tener información porque ellos son los representantes del pueblo, ¿verdad? Y son el equilibrio tal y como lo establece la ley municipal. Pero no es nada de... Eso es normal. Incluso nosotros en la Cámara de Diputados aprobamos anualmente unos préstamos. Un préstamo que se le autoriza, eso va a la Cámara, realmente la Cámara ya nosotros y el Senado de la República. El Congreso es que realmente, finalmente aprueba ya ese préstamo. Que es un préstamo que no es un endeudamiento, porque ese préstamo se le va a descontar de la ejecución del presupuesto del Ayuntamiento del próximo año. O sea que no es nada que va a... Que es una deuda del Ayuntamiento per se para el futuro, sino que el próximo año... Bueno, el préstamo, tengo entendido, del año pasado ya ahora se... Ya se cumple, termina ahora. Eso se cumple cada año. En el encuentro en que no estuvo presente el alcalde, pese a pertenecer a un partido, juntó con la asistencia de la Presidenta de la Sala Particular, regidores y encargados del Departamento de Sorprendido y Reyes de Nueva Montanilla. Joan Cordero, NT1 Solo que se le viene a mí.